Bueno, terminadas las medias, cosimos el talón de un lado y del otro para unir las dos partes. Vamos a coser del lado derecho, como ya les dije en otra prenda. Tenemos que agarrar los dos puntos de orilla. Vamos a pasar la aguja por acá. Vamos a asegurarla, los dos puntos de orilla. Agarramos acá y volvemos a pasar por el mismo lugar. Por eso en el elástico tenemos que poner número impar. Empezar con dos derechos y terminar con dos derechos. Bueno, ahora entonces seguimos cosiendo por la espiguita. Vamos a agarrar primero uno de acá. Y otro de acá. Ahí está. Y ahora entonces tiramos la lana y agarramos dos vueltitas. Uno y dos. Así, volvemos acá. Tomamos dos vueltitas. Uno y dos. Tiramos la lana. Entonces al coser de derecho, esto va quedando como un punto más. Como un punto derecho. Agarramos dos de acá. Y dos de acá. Son dos vueltas esto. Seguimos. Seguimos. Así. Toda esta parte la vamos uniendo, uniendo, uniendo. Y ahí está la unión del talón. Unimos hasta ahí. De ahí nos vamos a la parte del pie. La unimos, la unimos así como venimos uniendo allá. Y acá está la punta. Y ahora les voy a mostrar cómo quedó terminada. ¿Ves? La costura, que yo le digo. ¿Ves? Queda como un punto más. Venimos cosiendo, cosiendo, cosiendo. Acá está el talón. Y acá está la puntera. ¿Ves? Así queda la media terminada. Como es para hombre, es grandecita. Espero que le haya servido y que le queden unas lindas medias para este invierno.